Muy bien chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y al carrer el compañero, ya se lo han cargado Okidoki, vale, vamos a intentar nosotros defender la zona de monitores ¿Viste un drone? No, ha sido un reflejo mío, vale, nada, perfecto A proteger un poquito, voy a poner todo esto bien, que se me calla ¿Qué tal? ¿Cómo estáis mi gente? ¿Cómo va todo? Termite, maybe No sabes ni a quién le has disparado tú Vale, me he cubierto yo la zona, como veis, de la L, ¿vale? Estoy escuchando y viendo cosas que no existen, tío What the fuck No seré yo medio-medium, ¿no? Me han dicho Vale, momento, como veis, vamos 4 para 4 Ah, se ha ido del juego, ¿qué cojones? Bueno, se le ha caído Espérate, que también perdemos tú Estamos 5 para 3 ¿Qué tal, compañero? Coño, ¿es el caíz? What the fuck Ah, no, la visión, coño Cojones Están en... Están tornando ¿Qué salado? O sea, qué salado O sea, qué salado, digo yo Qué raro, o sea, yo pensaba que lo que había escuchado era Acá y digo, ¿cómo que...? He escuchado no sé qué en vista No sé qué vista No sé qué artil ha visto Vamos a ir aguantando un poquito Tenemos aquí el trapecaje, no pegoarse Vale, eso es el láser ¿Qué crees ese láser? Es él Aquí he cubierto la posición Sí, mira por aquí Qué buena No sé muy bien qué es lo que va a hacer la Twitch Pero bueno, hemos jugueteado bastante bien eso Bueno, pensaba, pensaba que me iba el tío a rusiar mientras corría Por eso he apuntado para mi derecha Pero no, no, bastante bien, bastante bien Y oye, me he pegado un susto de la vernos Porque me he quedado rayado diciendo ¿Cómo que artilavista? O artilalista ¿Qué cojones pasa aquí, tío? La gente yendo y sientando Eh... Venga, vamos a ir a este lado De que son bastante menos Y vamos a aprovechar que son uno menos Por si el otro regresa La verdad, para hacer esta posición Cada posición es bastante complicada de defender Por si decirlo cuando están... Coño, hasta los cinco, obviamente Como casi todas, supongo Pero es que esta es fácil de defender Si sabes hacerlo, obviamente Pero bueno, vamos en este caso con Virgilio Virgilio Martínez Empresario Delincuente A su tiempo De descanso Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a intentar defender la zona de arriba Aunque no prometo mucho Porque la zona de arriba se tendría que defender Con agujeros para... Oye, para ver abajo, ¿no? Pero no tenemos escopeta Y la escopeta que tenemos En este caso Cogerla es un poco useless Literal Muy useless Pero bueno Useless Vamos a abrir la trampilla Y vamos a cerrarnos aquí arriba ¿Por qué tengo esta arma? Gracias Lo que me pasa siempre Es que disparo Y te lo prometo Siempre que estoy con Virgil Tengo que pensar Veras veces En plan, digo Espérate ¿De qué arma tengo equipada? Porque se parecen tanto a nivel visual Que no sé realmente Cual tengo equipada, ¿vale? Porque en este caso La... La arma principal O la arma principal Es que casi siempre La tengo pues está con mira reflex ¿Vale? Entonces como la secundaria también está Con mira reflex Pues no sé con cuál estoy Claro, como estoy disparando Cuando estoy disparando mucho En plan de ¡Hostia, tú! En plan, ¿qué cojones? Tengo el SMG Me ha pasado ya muchas veces, ¿vale? Como estoy disparando con esta Y el control, como veis Está guay, ¿vale? Porque tú hay que disparar Y controlar hacia abajo Ahora, tú disparas con esta ¿Qué cojones? Y he apuntado aquí, ¿sabes? Tía, están dropeando las partidas Que flipas, tío Nada, vamos a quedar nosotros Defendiendo desde arriba Suelto Joder, que el cable se me cae todo el rato, tío Esto Me viene siendo esto Que es para controlar el volumen Se me cae todo el rato Me he cerrado estas dos Realmente no tendría por qué haberme cerrado Estas dos, pero bueno Me podría haber cerrado esta Y... No sé Y a lo mejor una de aquí Me han encontrado la bomba de A Vale Aguantele, amigo Tengo un drone de Twitch conmigo, me parece No, es abajo, vale Cuidado a mi hijito Vale, sí tengo el drone de Twitch arriba Es que voy a verlo Que rabia, tío Cuidado a mi hijito Digo Le he disparado Digo, espérate Digo, no Voy a dejar que deje de plantar Fíjate No me esperaba que plantase ahí, la verdad He disparado un pelín más arriba Y digo, epa, epale Epale, vale Jolín, hermano Pues estamos haciendo nosotros Fíjate Para tres que están Lo he matado yo todos No entiendo Vale, ahora sí que se vamos ahí a esta posición Porque esta es la más Fácil, entre comillas Es igual que la otra, vale Es defender desde arriba Aunque en este caso Es más fácil defenderlo, vale Porque tienes mucho mejor rotaciones Que la otra Y ahí sí, la otra también Tenías buenas rotaciones Pero bueno En este caso Habéis visto que ha venido solamente Un tío a por mí Arriba Entonces en plan Vale W5 easy Yes Yes Sí, porque el equipo nuestro Es muy, muy Madre mía Es muy Hostia, es tú Que están solo tres Vamos a ir a por ello Y que mueran Ja, ja Están solo tres Ja, ja, ja Y al final acaban todos muriendo Para que lo ides La madre que me parió Vamos, chavales Vamos Para todo Dentro de poco No lo he dicho Pero aquí en este caso No se ha dado ocasión Pero haré una guía De cómo jugar contra escudos Vale, ya sea Contra class Contra bleach Contra montaña Puce Contra todos, vale Cada uno por así decirlo Tiene una manera diferente De Bueno, de ser atacado Obviamente Vale, vamos a romper nosotros aquí Y ¿He roto? Sí, verdad No sé si encerrarme aquí La verdad Venga, voy a cerrar aquí Y voy a abrir arriba Aunque esto igual Me causa la muerte Pero bueno Vais a estar rotas Vamos a romper también Estas ventanas de aquí Por si tenemos que saltar Un seguito Que me pica Me pica los hotos No sé qué pasa últimamente Qué buena compañero Qué buena Aunque sí Que de primeras Ha entrado solamente uno Vale O sea Han entrado solamente cuatro Y luego ya se ha ido un tío Porque ha hecho Raque kit un poco Vale Perdón Estoy deseando que saque El Rainbow Six 40 Te lo prometo ¿Ves? Son unos fraggers de mierda O sea, odio los equipos Que son así Que van todos a por la baja Nadie se queda en punto Me parece una basura Me parece una basura Ahí cae ese inside All roamer Really? Se las pela Vale Porque tú dices En plan Le he dicho En plan Hey tíos ¿Alguien dentro? En plan Todos roamer En plan Todos por fuera Me parece ridículo Tío Vale Me parece ridículo Porque si en este caso Está pasando Está saliendo bien Porque están solamente tres En este caso estaban dos Porque había uno muerto En este caso Aquí es como Habría que defender Vale desde arriba Qué marido me ha entrado ¿No? Corre compañero La madre que ha aparecido tú Aquí hubiera sido Mucho más rápido Si hubiera tenido Granadas de impacto Pero bueno Ok Pero de hecho Tenemos un equipo basura O sea Odio los equipos Que son así O sea ¿Por qué? ¿Por qué tanto afán De ir a matar? Porque te piensas Que son tres Tío Son tres Y si no fuera por mí Literal que estaremos muertos Que llevo siete bajas En tres rondas Vale siete bajas Me parece una locura Mírate la moto Así ganas ahí Hombre Así ganas Y tenías el premio para casa Vale ¿Con quién vamos tío? Me apeteciría cogerme as Porque es un personaje Bastante toshito ¿Vamos con finca? ¿Vamos con finca? Vamos ahí con la esper Con la esper Va Vamos Let's go Lo dicho Odio los equipos que son así Vale Que van siempre a por las bajas Que van siempre Que si yo A ver yo Eso lo mismo Pero tío Soy el único Que está puto campeando En su posición Vale Hasta el último minuto No me jodas Hombre que me da igual Si me matan Vale Si me matan Están en un uno para uno Y es mi culpa Me la pela ¿Por qué? Porque soy el único Que está haciendo su posición O está haciendo su Su trabajo Que en este caso Es defender el punto Vale Ya sea como Romer O como tío Que nadie era Personaje en clase Estaban todos fueras No me jodas Sabes en plan ¿Qué dices bro? Vale Van a estar en taquillas Estupendo Okiroki Vale Pues aquí Tengo yo el Sedax Podremos hacer algo interesante O esto acabará Antes incluso De que lleguemos A entrar dentro Tenía P90 la cosa mía Creo que sí Tenía P90 Me encantaría Hacer un like de drones Vale Normalmente No suelo disparar A las cámaras Hasta que veo Que no hay nadie Delante mía O detrás Por el preciso Instante de que Creo que se había sumado Por el preciso Momento En el que No sé Es muy cruel Cuando un aliado Se pasa por delante tuyo Que estaba detrás Vale Pues Está muertísimo Hostia tú Pensaba que era Sofía Pues nada Aquí no vamos a hacer Tampoco mucho Lo vamos a plantar Y ya ellos Se irán haciendo Sus cosillas Vale Ha muerto Ah pues estaba adentro Inside Armory Inside Inside ¿Dónde está el Ah coño Eso iba a decir Digo ¿Dónde está el back Tío? No el back está perfecto Estamos solito Bueno chavales Una partida un tanto extraña Muy random Tío que verdad Mira este Un placer Un placer Este nuevo Así que te veo Adiós